Hola que tal, Luis Bolaños de LuisBolañosRivera.com En este video te voy a hablar de esta frase o de estas palabras que están muy, muy, muy buscadas a través del internet las personas que están interesadas en posicionamiento de marca esto significa que están interesadas en posicionar su marca ahora, lo que yo les quiero explicar antes de llegar al punto donde yo quiero llevarles es esto esto aquí es muy importante para los negocios, la marca es importante para las personas, por eso las personas usan ropa de marca, zapatillas de marca lentes de marca, usan cachuchas de marca, todos quieren tener una marca marca donde ya se ha conocido, ya se conoce, ya se ha posicionado esa marca o ese nombre en el mercado esa es la razón porque hay personas que es esta, a ver como se dice, es esta marquita, ¿cierto? es algo así, algo así esa marquita, eso es de lo que es el Nike, ¿verdad? entonces cuando tienen esta marquita ahí es importante para los muchachos porque ya se sabe de que la camiseta o las zapatillas son de Nike y pueden ser usados y la gente relaciona esa marca con ser buenos zapatillas o buena ropa ok, supongamos que yo saque unas zapatillas y yo le tengo una marca y la marca es esta así bueno, no es esa, esa no es, esa es otra marca una marca y esa marca es esta, ¿ok? bueno, no es esa tampoco una marca que sea así, ¿ok? esa es la marca y usted dice, ¿eso qué es? bueno, esa es la marca de las zapatillas llamada Geraldinas ¿usted no la ha escuchado? bueno, esta marca es muy conocida el problema es que no la conoce sino el dueño y la mamá y los tíos y la abuela, es todo ¿por qué? porque no ha sido posicionada en el mercado nadie la conoce, nadie sabe cómo es, nadie sabe si es buena buenas zapatillas o si van a durar o no van a durar si son zapatillas chinas o usted las puede comprar por un dólar pero si son zapatillas que ya tienen marca, que ya tienen conocimiento que ya están posicionadas entonces ya las personas lo empiezan a comprar, ¿ok? entonces, como decir, usted va y compra unas zapatillas y las zapatillas dicen este nombre Puma usted dice, uy, son buenas zapatillas ¿si? son buenos zapatos ¿por qué debe qué? porque ya Puma tiene en el mercado ya se ha posicionado como unos zapatos buenos como una ropa buena como una ropa de deporte buena, ¿ok? entonces es la razón por qué es importante posicionar esa marca en el mercado pero más que todo personal en el mercado se posiciona en la mente de las personas porque cuando las personas relacionan esa marca, ¿ok? la van a relacionar con algo bueno, la van a relacionar con el producto que es ya saben que Nike tiene zapatillas, tiene camisetas, tiene sudaderas, tiene gorras tiene todo lo que es de deporte, ¿ok? entonces cuando ellos relacionan esa marquita así ellos saben que Nike tiene buenos productos y que son productos que la gente les gusta y cuando usted anda con ese producto la gente dice, uy, tiene zapatillas Nike tiene una camisa Nike, tiene unas gorras Nike esa razón por qué aquí en Colombia nosotros le decimos piratear por eso piratean esta marca para que la gente las compre más barato y entonces lo ponga y la gente cree que está usando el verdadero Nike bueno, de todas maneras, la marca es importante tener para si usted va a posicionar entonces debe tener una marca ahora, para las personas que están en las empresas de multinivel o de network marketing quiero decirles algo muy, muy importante de que usted cuando usted vaya a promocionar no promocione la empresa no debe promocionar el producto aún no debe promocionar las compensaciones o las comisiones del negocio la gente realmente no le importa la gente no le importa la gente le importa si estás tratando de traer prospectos o personas a tu negocio ¿ok? entonces lo que debes de hacer es no venderles tampoco venderles la marca de la empresa tampoco venderles la marca del producto pero lo que debes de hacer es empezar a posicionar ¿ok? el posicionamiento de marca tratar de posicionar tu marca ¿ok? ¿qué significa eso? significa de que cuando usted va a presentar ese producto o a presentar ese servicio entonces lo presentas tú con tu marca porque algún día esa empresa va a quebrar bueno, deseo que no pero si algún día llega a quebrar si algún día llega a tener un problema con esa empresa entonces tú sales y como siempre les diste la marca de la empresa como siempre estuviste promocionando la empresa como siempre estuviste promocionando los beneficios de la empresa los productos de la empresa las compensaciones y la sumisión de la empresa entonces el momento que tú salgas tú quedas en el aire y va a ser duro volver a empezar otra vez pero si tú te has promocionado a ti mismo y si tú eres la marca personal y si tú eres el que tienes el nombre ¿ok? y si tú eres el que tienes tu página con tu nombre no la página de la empresa sino la página de tu nombre entonces lo que va a pasar es las personas van a seguirte a ti cuando ya llega el momento que la empresa quiebre o la empresa cierre o la empresa tenga problemas con usted porque no pagan bien y usted quiere cambiar entonces tu nombre es el que ellos están siguiendo cuando tú te mueves ellos se van a mover contigo ¿ok? eso es lo importante de poder posicionar la marca posicionamiento de marca le aseguro le aseguro estoy bien seguro de que ninguna de estas marcas sea Nike o cualquier otra marca ellos promocionan los productos de otras personas no ellos promocionan lo de ellos posicionamiento es muy importante en el internet posicionando su negocio posicionando su página pero más que eso posicionamiento de marca es importante entonces cuando tú empiezas a posicionar tu marca tu nombre lo empiezas a posicionar entonces las personas empiezan a conocer qué es qué es lo que tú tienes cómo te relacionan con lo que tú estás haciendo entonces cuando te relacionan y te posicionas en el mercado como un experto en lo que estás haciendo es como en el caso mío yo soy experto en posicionamiento de negocios de páginas en el internet significa de que yo le voy a mostrar a usted cómo cómo usted puede posicionar esa página esa página que tiene que nadie la ve esa página que no le entra tráfico ese negocio que no le llega clientela ok yo tengo la experiencia de cómo puedo posicionar tu negocio en los primeros lugares de los motores de búsqueda yo puedo posicionar ese negocio ese restaurante esa esa barbería ese salón de belleza lo puedo posicionar en los primeros lugares del internet para cuando la gente entre a su computador o a su teléfono y mira y buscan están buscando un salón de belleza o una barbería en tu ciudad entonces van a ir a tu negocio por medio de que va a estar ahí en los primeros lugares y no nada más va a estar en presencia sino que también va a tener posición y eso es lo importante en el internet lo primero aparte del tráfico el tráfico no viene sino el posicionamiento no va a haber tráfico ok si no hay posicionamiento si hay posicionamiento si usted tiene presencia en el internet tiene posicionamiento tiene tráfico y el tráfico te trae clientes potenciales y esos clientes potenciales se convierten en tus clientes y esos clientes te van a traer dinero y eso es lo que estamos tratando de ayudarle a usted a que pueda hacer a que tenga la forma de que tus clientes vengan a través de esto aquí abajito si estás en mi blog o en mi página aquí abajito hay un botón amarillo y bueno ojalá no se haya cambiado todavía pero ese amarillo puedes entrar escribir tu nombre tu dirección de correo y te vamos a enviar otros videos o artículos así como relacionados a lo que estamos hablando aquí y también si estás en mi canal de YouTube abajo hay un link donde pueda enviarte a mi blog mi página a otros blogs que tengo para poder ayudarte a ti en esto de posicionar tu negocio o posicionar tu página en los primeros lugares de internet bueno muchas gracias aquí Luis Bolaños hablante de Luis Bolaños Rivera Luis Bolano Rivera punto com si es la línea ok chao